Hola amigos, bueno, después de algunos días de no estar presente, voy a hacer un nuevo video a pedido de alguien. A veces, si no estoy, es porque estoy muy ocupada. Yo tengo alumnos particulares en casa, ¿sí? Y he decidido por ahora no dar clases online para todos aquellos que me preguntan. Bueno, para alguien que era arroba sequiroso, algo así que lo voy a arrobar aquí, me preguntó cómo era, quería saber cómo era the word order in a sentence, ¿ok? El orden de las palabras en una oración, ¿sí? Bien, vamos a ir por aquí. Y, excuse me, ok. Todos sabemos que la oración va a tener sí o sí, sí o sí siempre un sujeto, ¿ok? En inglés no existe el sujeto tácito como nuestro idioma, ¿ok? Cuando hablamos de sujeto tácito, cuando no está nombrado, no está escrito, ¿sí? Si está escrito se llama sujeto expreso, pero en inglés no existe el sujeto tácito simplemente porque no se conjugan los verbos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, play football every day, ¿quién? I, you, they o we, ¿ok? O plays football every day, who, he, she, ¿sí? ¿se dan cuenta? Entonces, en inglés siempre, sí o sí, va a estar el sujeto, no lo puedo omitir nunca. Después va a estar el verbo en el tiempo que corresponda y el complemento. Y acá me voy a detener en el complemento, ¿sí? Que lo marqué acá en verde. El complemento siempre, seguramente después del verbo, va a haber un objeto, an object. Después, yo puedo nombrar adverbios de lugar y de tiempo, ¿sí? Y eso sí tiene un orden. Primero nombro los adverbios de lugar y luego los adverbios de tiempo. Por ejemplo, I bought a beautiful present at the store yesterday, ¿ok? No puedo decir yesterday at the store, ¿sí? I bought, I bought a beautiful present at the store yesterday. Cuidado que cuando yo nombro sustantivos, si quiero usar adjetivos, recuerden que van adelante del sustantivo, pero también los adjetivos siguen un orden. Que si me acuerdo, te voy a dejar el video aquí abajo, ¿sí? Porque si también tenían un orden los adjetivos. Bien, vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? De cómo es la forma correcta en cada oración. I bought a dress at the shop yesterday, ¿ok? Subject, verb, object, place and time. Adverb of place, adverb of time, and this is the object. Lo que yo les decía es que acá adelante, si vamos a nombrar adjetivos, van adelante del sustantivo, por supuesto. She plays, subject, verbs, this is simple present tense. She plays, she plays, y después del verbo, inmediatamente va a venir el objeto. Yo no puedo decir she plays at the club tennis, ¿ok? No. She plays, después del verbo, el objeto, el lugar, y en este caso, time, que en donde estamos usando una expresión de frecuencia. Recuerden que las expresiones, cuando hablamos de frecuencia, las expresiones de frecuencia van al final de la oración, como en este caso, y los, here, los adverbios de frecuencia van adelante del verbo, ¿sí? Todas esas reglas hay que acordarse. Vamos con la tercera oración. He speaks, again, simple present tense for third person singular, ¿sí? Presente simple para la tercera persona del singular. He speaks English, inmediatamente después del verbo, el objeto, y al final, fluently, ¿qué sería? Es un adverbio, ¿un adverbio de qué? De modo, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Un adverbio de modo, cómo habla inglés. Bien, vamos al cuarto ejemplo. We always meet at the bar, at the bar, we always meet at the bar. Ok, nosotros siempre nos encontramos en el bar. Always, before, va antes de estos verbos. Si fuera el verbo to be, iría después del verbo to be, y antes de cualquier otro verbo. We always meet at the bar. Nombro acá el lugar. Y si yo hubiera querido decir, por ejemplo, que siempre nos encontramos los viernes, ¿dónde iba a poner on Friday? We always meet at the bar on Fridays. ¿Ok? Entonces tenemos el adverbio de lugar, y después el adverbio de tiempo. Por último, I am going to invite a lot of people. ¿Ok? Después del verbo el objeto, to the party. ¿Sí? No puedo decir, I am going to invite to the party a lot of people. Recuerden, entonces, siempre después del verbo, casi siempre va a haber un objeto, y va inmediatamente pegado al verbo. Y después vienen los adverbios de lugar, los adverbios de tiempo, también puede haber un adverbio de modo, puede haber una expresión de tiempo al final de la oración. ¿Sí? ¿Siempre va a haber un objeto después del verbo? No, no siempre. Depende del verbo. Por ejemplo, el verbo live, work. I live in Paris. I live in Paris. O sea, live es un verbo que directamente va a tener el lugar después. ¿Ok? También frecuentemente es posible poner la expresión de tiempo al inicio de la oración. Yo puedo decir, I saw Mary, this is the object, last Monday. Puedo decir esto, lo paso acá adelante, y digo, last Monday, I saw Mary. ¿Ok? O al final, o al principio, nunca en el medio la expresión de tiempo. Bueno, espero que te hayas aclarado las dudas, especialmente a la persona, que no sé si es él o ella, que me lo ha pedido. ¿Ok? See you in a next video. Bye bye.